Déjenme presentarles, por favor, a Don Gumaro. ¿Quieren conocerlo, muchachos? Don Gumaro, de verdad, es un claro ejemplo de lo que se quiere, se puede en esta vida. Y ahora él trabaja en una talabartería y lo hace de una forma espectacular. ¿Quieren conocerlo, muchachos? Vamos con Don Gumaro. Soy Oliver, feliz ocasión de encuentro en Esquipaya porque les voy a presentar a un extraordinario talabartero. Espérame tantito. Espérame tantito, que estoy grabando. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Cómo le va, Don Gumaro? Aquí estamos, trabajando. Pues no queda de otra, pero se ve que usted disfruta de su trabajo y eso es lo importante. El que tiene que trabajar, le tiene que gustar su trabajo. ¿Y usted desde cuándo se dedica a esto de la talabartería? Dos años y medio. Apenas poquitín, yo pensé que ya llevaba toda una vida porque este negocio como que uno entra y lo transporta a otra época. Apenas empecé por mí mismo, que no tengo ni estudio, no estudié, no me enseñó nadie, nada más yo. ¿Qué es principalmente lo que usted hace, aparte de estos morralitos que están bien coquetones? Hago muchas cosas. Hago algunos artículos para caballo, celular, en bolsitas, en pulseras, en llaveritos. Ya estaba viendo que su modelo es su hermano y trae hasta calzones, creo, hechos por usted. Sí, cierto. Y así como él, hay algunas personas, amistades y que sí me compran muchas cosas. Oye, me gustó que usted no le dice talabartería, le dice una forma más bonita. Que es artesanía urbana. Los talabarteros son únicos. Yo no me considero talabartero. Pero la verdad es que soy hechido eso de artesano urbano. Pues así nos dijeron que se llama el trabajo que estoy haciendo yo. Soy alegre, soy alegre y estamos vivos. Exacto. A ver cómo bailaría una canción urbana. No, si quieren. Tuvo, tuvo. Esta es la actitud. ¿Cómo ves si me da una clasecita para ver cómo puedo yo aprender a poner las letras estas? Usted nada más dígame cómo, ya usted nada más dígame yo sin miedo. No, pues ahí están las estas, miren. ¿Quiere golpear en este? No, en este. No, en este. El que me quiere dar uno ya todo echado a perder ahí. No, este. Y aquí estamos con esto trabajando porque desgraciadamente no hay trabajo y yo con mi físico no me, con, a donde quiera no me admiten. ¿Cómo que con su físico? ¿A qué se refiere? Soy mal descapacitado de un pie. Y uno lo ve trabajando y ni cuenta se da de eso. Pero ya caminando sí. Pero eso seguramente no lo ha limitado, mire. No, 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 de eso no, no, no me preocupo porque yo soy siempre una persona normal. Pero bueno, digamos que eso usted lo aprovechó, si no le dan trabajo usted crea esa fuente de trabajo y pone su propio changarro, está chido. Qué bueno, en eso sí lo pensé y sí, ahí ustedes verán. Nosotros regresamos al foro de Sal el Sol y véngase, le voy a dar una vuelcita aquí en mi mototaxi que traje. Véngase, para que usted no camine. Se lo voy a dar una vuelta y ya verán. Súbase y déjese llevar, todo bajo control. Súbase, por favor. Súbase, por favor.